Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre los nuevos rumores que han estado circulando esta última semana de 2024 acerca de la salud de Eduardo Yáñez. ¿Está realmente enfrentando el famoso actor mexicano un cáncer? Vamos a analizar esta información juntos. Pero antes no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones sobre el mundo de las celebridades. Eduardo Yáñez, actor mexicano muy conocido por sus roles en telenovelas y películas, se enfermó. Esto preocupó a muchas personas que lo admiran y a sus colegas de trabajo. Eduardo es famoso en varios países de habla hispana, no solo en México. Reconocido por sus interpretaciones en producciones de Televisa y participaciones en series internacionales, inicialmente fue sometido a una cirugía para remover cálculos renales, una condición común en México y en el mundo. Después de esta primera intervención, comenzaron a circular rumores en redes sociales y en la prensa mexicana, sugiriendo que durante el procedimiento los médicos habían encontrado indicios de una condición más seria, posiblemente cáncer. Estas especulaciones se propagaron rápidamente, aumentadas por la ausencia temporal del actor en redes sociales y eventos públicos, incluyendo las grabaciones de su novela actual. Esta situación generó preocupación entre sus seguidores en México y otros países de América Latina, donde Eduardo es muy popular. Muchos fans compartieron mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales, utilizando a Stax en español para mostrar su afecto por el actor. Sin embargo, un mes después de que surgieran estos rumores, Eduardo finalmente habló, trayendo alivio a quienes seguían ansiosamente su situación. A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, donde tiene una gran cantidad de seguidores. El actor emitió un comunicado esclarecedor. Eduardo confirmó que se había sometido a una segunda operación, esta vez para resolver definitivamente los problemas de salud que lo afectaban. Aunque no proporcionó detalles específicos sobre la naturaleza exacta del procedimiento, aseguró a su público que la cirugía había transcurrido sin complicaciones. Esta declaración no solo disipó los rumores sobre un posible diagnóstico de cáncer, sino que también subrayó la importancia de la comunicación directa entre las celebridades mexicanas y sus admiradores en momentos de incertidumbre. La transparencia de Eduardo al compartir aspectos de su salud fue elogiada por muchos, incluidos sus colegas de la televisión mexicana, fortaleciendo el vínculo de confianza con su público y destacando la relevancia de abordar abiertamente cuestiones de salud en la sociedad mexicana. Desde la semana pasada, han comenzado a circular especulaciones infundadas sobre una presunta recurrencia de cáncer, lo cual ha generado preocupación entre los fanáticos y colegas de la industria del entretenimiento. En un emotivo vídeo compartido en sus redes sociales, el artista de 63 años se aseguró de desmentir categóricamente la información falsa que fue difundida por una revista sensacionalista, conocida por su historial de divulgar noticias negativas y no verificadas sobre celebridades. Eduardo, visiblemente indignado pero manteniendo la compostura, aseguró a sus miles de seguidores que se encuentra en perfecto estado de salud y que los informes sobre supuestas complicaciones médicas son completamente infundados. El actor, quien superó un cáncer hace cinco años después de un tratamiento intensivo y exitoso, aprovechó la oportunidad para agradecer el continuo apoyo de sus fanáticos y subrayar la importancia de la información responsable. Hizo hincapié en el impacto negativo que las noticias falsas pueden tener no solo en su vida personal, sino también en la de su familia y amigos cercanos. Eduardo pidió enfáticamente a todos sus amigos, colegas de profesión y seguidores que vean el esclarecedor vídeo y ayuden a difundir la verdad. Además, el actor aprovechó el momento para fomentar la conciencia sobre la importancia de los exámenes preventivos regulares, recordando su propia experiencia de superación y la relevancia del diagnóstico temprano en la lucha contra el cáncer. La manifestación del actor provocó una ola de solidaridad en las redes sociales, con varios artistas y personalidades públicas compartiendo mensajes de apoyo y condenando la difusión de información falsa sobre la salud de otros. Este episodio ha reavivado debates sobre la ética periodística y la responsabilidad de los medios en la era digital. Eduardo hizo una declaración para aclarar su situación de salud. Negó los rumores de tener cáncer, asegurando que las noticias publicadas en una revista son falsas. Eduardo aseguró sentirse muy bien y haber superado las dificultades pasadas. Expresó su gratitud a los médicos que lo trataron y al público que se preocupó por él. Finalmente agradeció a todos y les deseó bendiciones, compartiendo este mensaje en sus redes sociales. Y eso es todo, amigos. Estos son los rumores más recientes sobre la salud de Eduardo Yáñez en 2024. Recuerden que por ahora son solo especulaciones y debemos respetar la privacidad del actor en este momento. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Dejen sus comentarios abajo. No olviden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades sobre Eduardo Yáñez y otras celebridades. Si les gustó el vídeo, denle like y compártanlo con sus amigos. Hasta la próxima.